Hola chicos, miren lo que nos llegó Unas paletas Popsicle De los Minions Aquí estamos con mi papá Papá que va Estar abriendo Las paletitas A ver, vamos a sacar Una de las paletas A ver, ahora si Estas paletas A ver como sale Mi paleta Esto no parece un Minion ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Minion es esto? Lo voy a comer Aquí están las paletas A ver A ver A ver Chicos, ¿Qué clase de Minion es este? Ya me lo estoy comiendo y está horrible Acá el video, chicos Ya sé que fue muy corto No olviden darle su próximo like De leito Y suscribirse al canal Yo soy López y que la suscribo a acompañar ¡Ya! ¡Ach! ¡Ach! Sale No olvides Eso hace No olvides Más